ah que estoy viendo que si me están se enseño de su volumen porque es que mi móvil este no graba alto volumen es lo malo como antes que lo grababa alto volumen pero en fin vamos a ver señores como ustedes son los tíos del banco como siempre ah siempre ahorro máximo service máximo el máximo poder a la gente que hace el tiquismiquis a las letras y supone que no sé si tiene problemas 500 medallas no sé si tirarlas vamos a ver si me toque podemos un experto en oro que por lo menos algo bueno sería dame uno en oro o que no tenga por y cuento a güey porque está que tengo un platino bien 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 matilda ya me tocó matilda ya 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 me voy feliz con eso o de él bueno vulcans que me hace falta bueno ya me voy a ver uno uno real que no tengo vamos a ver señores que me da el box que no va a dar ni madre son pms tickets tickets no huevo a huevo vamos a ver si falta algo bueno un soporte a favor a huevo un soporte ¡A huevo! ¡A huevo, güey! ¡A huevo! ¡Oh, y platino este güey de paso! ¡Buenísimo, güey! ¡Buenísimo! Lo malo que todo, además lo tengo platinado En la Session Duty Ahora sí, por lo menos me dieron una Que me se faltó Platino y una que no tenía ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡En Duke Perfect! Me dan ganas de tirar y no sé si tirar 500 Por esta, güey Es que aunque Me la pueden dar Me gustaría que me tocara por lo menos Hormiga León ¿A que me importa que me tocaría? O sea, la comunidad es que no tengo, güey No está la moto, güey, que yo la quisiera Kagura no la tengo, güey Esta sí la tengo También ya la tengo Unidad es que yo no tengo como esta que tampoco la tengo Esta sí la tengo No la tengo Me faltan 30 para este cabrón No sé si tirarlas, güey Yo no sé, yo no soy esta cosa de tirar 800 Yo no soy de tirar 800 a esta madre Bueno, ya que ya la voy a tirar Es tiempo de celebrar Nada, güey Bueno, me dieron 30 Y dos tickets Me dio una manivela Güey, casi Casi la tengo Casi Ya por lo menos ya sé que para fin de año Sí, ya se lo voy a obtener No me molestó por el hecho de que Sí tengo medallas O sea Y me llevo una manivela Vamos a ver Dame un experto de recítamelo Dámelo, por favor Una unidad que no tenga Ay, no me ves Qué asco Qué asco, güey Aunque menos No me voy a quejar Porque me llevé una box Me llevé una box Así que no me puedo quejar Tengo unas medallas Básicamente tengo mis Mis 10 mil medallas Tengo mis 100 mil medallas Son las que las tengo Bueno, no las tengo Pero Yo sí, tengo bastantes tickets Y yo sí Para fin de año Estoy seguro que me recupero Vi los box del año Que De este año Y creo que no voy a tirar por la box Porque los veo muy caca Sinceramente Los returning de box Ya los vi Alguien me los pasó adelantados Y creo que no me va a gustar nada Eso sí Me llevé dos unidades Una unidad que no tenía Que es esta Que es esta unidad A un rifa Por lo que estoy viendo A un rifa Más que todo por tanque ¿En qué topo estás, por cierto? Ah, en 100 67 en realidad Está muy bueno Que me hayan dado A esta unidad de soporte Muy bien que me le hayan dado Un cuerpo a cuerpo, güey O sea, tengo a defender Y Este va a tener cuerpo a cuerpo Bueno No se lo voy a poner Por el hecho de que No creo que la use Pero no me voy a quejar Porque ya me llevé Una unidad así Y me gasté Me gasté Entre otras 500 Que no debí haber gastado Pero En fin No me importa El único item Que no hice de platino Son las mochilas Bueno, por lo menos Me llevé algo bueno Y me llevé tickets Que Decentemente Me van a servir Para Me van a recuperar Prácticamente medallas Así que Me voy feliz Con eso Esta unidad es de los Meta Es de Metapm No me voy a quejar Porque me tocaron Unas unidades Que Me tocaron unidad Que no tenía Me tocaron dos Que no tenía Que estaba bastante bien Que me tocaron dos unidades Que no tenía O sea que No me puedo quejar Señores No me puedo quejar Me tocaron buenas unidades A ver señores No somos más que decir Hasta luego Bye